Mis gatos no sirven para nada, se acaba de entrar una mosca super gigante aquí y... ¡Aca! ¡La vieron pasar! ¡Hola empanaditas de mi corazón! Si ustedes se acuerdan, hace unos videos atrás les mostré que compré este nuevo glitter primer de tonos y la verdad es que me da curiosidad compararlo con lo que he venido usando desde hace rato que es la pestañina transparente y que me ha servido muy bien y me sale mucho más barato entonces quiero hacer este versus hoy y por supuesto hacerles la reseña de este nuevo producto para que sepamos si vale la pena o no No les voy a poder hacer la mejor comparativa de precios porque la pestañina transparente la compré hace ya bastante tiempo pero estoy segura de que me costó menos de 10 mil pesos, es más, menos de 5 mil pesos y por su parte el pegamento de glitter de tonos vale 20 mil pesos estos tienen más o menos la misma cantidad de producto pero la diferencia en precios es bastante alta creo que me exageré un poquito con la cantidad de producto que saqué pero ya tomé el pegamento de tonos es en una consistencia como cremosita tirando a levemente firme yo voy a aplicar el primer de tonos en este ojo y para mí es muy importante que en el momento de empezar a aplicar el pegante de glitter no se me lleve la sombra que tenía puesta antes y la verdad es que no la está despegando y en este momento como estoy haciendo la prueba estoy tocando un poquito más fuerte de lo normal y ahora voy a empezar a aplicar el glitter a toquecitos y quiero saber cuánto de este glitter me va a caer a la cara o si se pega inmediatamente en el ojo en este borde se empieza a notar muy bien donde terminé de aplicar el pegamento de glitter porque justo se ve más brillante hasta aquí y donde no tengo pegamento de glitter se ve un poquito menos brillante entonces voy a pasar un poquititito del pegante acá como para difuminar esta orillita y la verdad creo que le fue muy bien no tengo casi nada de glitter en el rostro son partículas como súper súper poquitas entonces la verdad es que me gustó voy a limpiar la brochita con un poquito de limpia brochas para asegurarnos de que no queda nada del anterior pegamento en esa brocha y lo que hice fue tomar un poquitito de pestañina transparente y ponerlo ahí al lado si ven tienen una diferencia leve de color y vamos a ver qué tal nos va de este lado solo con la pestañina transparente algo que he notado mientras he usado este no sé cómo decirle como entre comillas truco es que hay que ser muy gentil al momento de tocar las sombras porque las puede hacer correr por eso quería mostrarles el anterior la verdad es que estoy viendo mis dos ojos y no veo ninguna diferencia siento que este lo apliqué más alto que el de acá entonces voy a tratar de emparejarlo con un poquito del primer de glitter para que veamos cómo nos va en cuanto a duración en cuanto a potencia de brillo la verdad yo los veo iguales sí siento que brillan de la misma forma con un glitter que había probado antes sentí que el primer de glitter de tonos lo hacía brillar más o sea lo hacía como compactar mejor y no tanto la pestañina transparente pero con la partícula de este glitter que es bastante chiquita la verdad no veo ninguna diferencia y bueno mis amores ya tengo aplicado el glitter en los dos ojos de este lado la pestañina transparente y de este lado con el glitter primer de tonos les voy a decir todo lo que pienso sobre este glitter y en comparación con el truco que estaba usando antes pero antes de eso les voy a dejar el clip de duración en estos momentos para que ustedes vean qué tal me fue con los dos productos bueno mis amores como ustedes se pueden dar cuenta les estoy hablando despacito pegada del micrófono y tengo ya otra camiseta y es que son las 3 y media de la mañana entonces me toca hablarle suavecito este maquillaje yo me lo terminé de hacer a las 3 y media de la tarde entonces acabamos de ajustar 12 horas y para tener 12 horas glitter en los ojos que es lo que más empieza a caer como a las mejillas la verdad es que yo no veo una diferencia supremamente notoria no estoy llena de glitter en las mejillas si hubo un poquito de caída eso ya se los voy a mencionar pero la verdad es que las dos resistieron muy bien el paso de las 12 horas y eso es increíble y ahora sí hablando de la diferencia que noté que no estoy segura de que se las haya mencionado esta tarde o sea después de este clip es que ahorita me di cuenta que brilla más pues sí que brilla más el lado de tonos que el de la pestañina transparente o sea como que tuviera un poco más de reflejo en la cámara se exagera muchísimo la diferencia la verdad yo estoy viéndola en el espejo y no la veo tan marcada pero sí me doy cuenta cuando estoy grabando y ahora sí las dejo con Vanna del pasado para terminar la reseña y yo me voy a dormir porque estoy que me muero del sueño ahora sí les voy a contar las características que me gustan y que no me gustan de ambos productos para que ustedes puedan tomar una decisión si utilizan uno o el otro en el momento de la aplicación este de aquí que es el primer de tonos se demora más en secarse pero eso es algo positivo para aplicar glitter porque a veces uno quiere pulir bien la forma que está aplicando en el ojo ya sea que estén haciendo un cut crease o que sea una línea muy delgadita o algo así este les va a funcionar mejor para eso porque se demora un poquito más en secarse por el contrario la pestañina transparente tiene un secado bastante rápido así que si ustedes quieren trabajar con pestañina transparente tiene que tener eso en cuenta que se va a secar muy rápido vamos ahora con algo que me gusta de los dos productos y es la sensación en los ojos la verdad es que ninguno de los dos se siente en los párpados al momento de secarse o personalmente yo no lo siento no siento que son pesados son muy ligeros los dos entonces creo que en ese punto sería punto para los dos y ahora vamos a hablar de un uso que yo le doy a este tipo de productos que el de tonos no puede hacer y es convertir un glitter o un pigmento en un delineador eso no lo puede hacer y la pestañina transparente sí ustedes pueden agarrar un tarrito poner el glitter y combinarlo con pestañina transparente y utilizarlo de delineador obviamente lo tienen que hacer rápido porque ya les dije que se seca un poquito rápido pero sí les permite hacer eso porque tiene una base transparente en cambio al momento de intentar crear un delineador con este producto de acá no se puede porque tiene como un color cremosito que opaca el glitter y no permite que se convierta en un delineador como vibrante sino que le da una apariencia como lodosa definitivamente no se puede crear delineadores con pigmentos o con glitter con este producto y ahora sí mis amores en veredicto final yo les diría que la verdad recomiendo los dos productos este de tonos lo disfruté muchísimo la textura es muy agradable no se siente pesado se siente suavecito se siente hidratante en los ojos no corre las sombras la verdad es que me gustó muchísimo muchísimo y al momento de secarse se fija muy bien entonces la verdad es que este primer me gustó mucho lo único que no me gusta es la comparación de precio con el truco que yo usaba antes y es que obviamente es más barato utilizar pestañina transparente y hace casi que la misma labor excepto que es un poco más difícil la hora de la aplicación y no puedo crear cosas como tan pulidas siento que aparte de lo económico la pestaña transparente gana un poquito más porque me permite funcionar como mixing medium para crear otras cosas desde cero pero eso no lo promete el glitter de tonos entonces no le podemos quitar un punto por algo que no tiene que hacer entre comillas entonces a este le encuentro un poquito más de versatilidad en ese sentido pero estoy muy 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 feliz de haber comprado el glitter de tonos y yo personalmente lo apruebo pero también les dejo la información de la pestañina transparente por si ustedes no quieren gastar 20 mil pesos y eso es todo por el video de hoy ustedes por favor déjenme en los comentarios que pegamentos de glitters han probado y que les hayan gustado y que de pronto también funcionen como mixing medium de pronto existe se me hace que el de el blitz paste que les va a dejar por aquí podría servir para eso no lo he probado déjenme sus experiencias en los comentarios para yo antojarme de otros productos recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao